Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias, son las 8 y 7 de la mañana del martes 26 de marzo. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Muy buenos días, Fernando. Y con Josefina Tausen. Buenos días, Josefina. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Patricia? Tenemos dos grandes temas en la coyuntura. Por una parte, el tema político, las reformas políticas, que recibirán sin duda un impulso en la presentación del Gabinete del Solar ante el Congreso el jueves de la próxima semana. Y un problema económico y social vinculado al conflicto en torno al proyecto minero de las Bambas. Tomamos por eso rápidamente contacto con el viceministro de Gobernanza Territorial, el señor Raúl Molina, quien se ha desplazado a Apurímac para liderar el diálogo entre las comunidades y las autoridades del Estado en torno a un bloqueo de una carretera en el fondo Yavi-Yavi, en el Cusco. Señor Molina, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia y Josefina. Buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿qué se ha previsto hoy? ¿Qué reuniones están previstas para ver si el día de hoy podemos avanzar para resolver este conflicto? Bueno, en este momento me están esperando los consejeros de la región Apurímac que algunos de ellos en la reunión preliminar de anoche ofrecieron algunas alternativas de salida y de ahí tenemos una reunión con los alcaldes provinciales de la región más el alcalde provincial de Cotabambas y sus alcaldes distritales. Lo que queremos buscar en esas reuniones es alguna persona, algún interlocutor, alguna autoridad que esté dispuesta a servir de puente para acercarnos a la comunidad de Fuerabamba, si posible, el día de mañana. ¿Recién van a buscar un interlocutor? ¿En todo este tiempo no han identificado a alguien con quien puedan hablar? Patricia, ha se ha producido una detención judicial que ha roto, ha generado tensiones que eran imprevistas hasta el jueves y tenemos que reconstruir la confianza. Estamos en eso desde el sábado en la ciudad del Cusco. ¿Cuánto tiempo? Y esperamos que hoy día lo encontremos. Hay algunas posibilidades, pero no puedo avanzar mucho detalle sobre eso. Y a la hora que pusieron presas a estas personas, que por cierto estaba justificado, ¿no tenían un plan de contingencia? O sea, meto preso al que había estado representándolos, pero podría haberse tanteado la posibilidad de tener otros interlocutores en paralelo. Le pregunto porque de acá que encuentran un interlocutor y puedan hablar con él, la cosa puede demorar muchísimo más. A ver, Patricia, estos procesos de negociación social no siempre pueden ir contra el reloj. Nosotros somos plenamente conscientes, la comisión que está a cargo, de que tenemos un acumulado de tiempo que no nos permite tomarnos plazos largos. Pero creo que estamos poniendo el mayor esfuerzo por hacerlo rápidamente. Desde el día sábado estamos prácticamente dedicados a tiempo completo con el ministro de Energía y Minas, el viceministro del Interior y el jefe de gabinete del Ministerio de Transportes a esto. Yo sé que la situación es complicada, no se trata de criticarlo todo, pero sí nos gustaría entender por qué hemos llegado hasta este punto. Están ustedes contra el tiempo, nos dicen que están poniéndole todo el esfuerzo necesario. Pero ¿qué pasó todo este tiempo? Estamos hablando de 50 días de toma de carretera y estamos hablando de más de 200 días de conflicto. Recién ahora, porque da la impresión que recién ahora se han dicho, uy, mira, tenemos que resolver el problema ya. Cuando tenemos básicamente el fin del stock de la minera a portas y que incluso eso puede afectar el precio del cobre internacional. ¿Qué han estado haciendo durante todo este tiempo? Desde septiembre hasta diciembre, el Ministerio de Transportes ha estado haciendo trabajo de campo en Yaviyavi con la comunidad, explicándoles cómo es el proceso para que el Estado le pague sus terrenos afectados por la vía. ¿No se los han pagado todavía, señor Molina? ¿No les han pagado nada en la comunidad? No les han pagado porque la comunidad prohibió que hagamos el levantamiento de campo de los terrenos afectados. Y si no sabemos de qué tamaño es el predio que tenemos que pagar, no podemos pagarlo, Josefina. De acuerdo. Otra pregunta, señor Molina. ¿Usted está de acuerdo? Hay detenidos los abogados, los hermanos Chávez, y también está detenido el presidente de la comunidad de Fuera Bamba, el señor Gregorio Rojas, quien ha estado acá en esa cabina, en RPP. ¿Usted está de acuerdo con ambas detenciones o ve una diferencia en la situación del señor Rojas? A ver, que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo no es lo importante. No, sí es importante. Es importante porque va a tener que dialogar con los señores de Fuera Bamba. Pero déjeme completar la idea, déjeme completar la idea. Reconocemos una diferencia porque uno es una autoridad comunal y los otros son abogados asesores. Pero en términos judiciales y de la independencia de poderes están en la misma situación. Lo más que estamos haciendo nosotros, y eso desde el comienzo hemos diferenciado, estamos monitoreando la situación del señor Gregorio Rojas para asegurarnos que se respeten escrupulosamente sus derechos constitucionales. Pero en términos de resolver o no la situación judicial, eso le compete al Ministerio Público, no al Poder Ejecutivo. Ahora, acusarlos de extorsión cuando están reclamando por lo que es un derecho, como usted lo ha dicho, que es esta compensación por el uso de sus tierras. Es que la compensación por el uso de su tierra a pagar por el Estado nunca ha estado en discusión. La comunidad se ha negado a entrar a ese tema porque está interesada en otro pago, que es el que según ellos tiene que hacerles la empresa. Eso es lo que está en discusión. La obligación del Estado de pagarles nunca ha estado en discusión. ¿Pero no se hubiera sido mejor evitar ese problema y que antes de declarar vía nacional se hubiera conversado y dialogado con los comuneros? A ver, el procedimiento para declaración de vía nacional está establecido en los procedimientos normados del Ministerio de Transportes. Ese proceso duró prácticamente todo el año 2017. Recién se declaró vía nacional en mayo del 18. La comunidad ha sabido de ese proceso. Lo que pasa es que después han entrado otras expectativas que pueden ser justas o no, pero esas otras expectativas han hecho que la comunidad adopte una estrategia de forzar la situación y eso explica fuertemente la duración del diálogo. Nosotros hemos estado yendo a sucesivas reuniones y el 11 de marzo la comunidad abandonó el proceso. Faltó a una serie de reuniones hasta que el 19 ellos solos decidieron ir a Lima porque quisieron visibilizar su caso ante el Congreso y los medios de comunicación nacionales. ¿Pero su presidente preso, señor Gregorio Rojas, detenido? ¿La comunidad de Fuera Bamba va a aceptar dialogar? A ver, hoy día la comunidad de Fuera Bamba tiene a su vicepresidente en libertad, aunque requisitoriado, porque también está incluido en la demanda fiscal. Si no son esas autoridades, será una decisión de la comunidad que si decide recomponer o no su directiva. Pero una posibilidad que nació anoche puede ser, pongámonos de acuerdo hoy día en liberar la vía y el gobierno nacional podría, frente a eso, evaluar el levantamiento del estado de emergencia y hacemos una especie de tregua hasta que la comunidad pueda resolver la recomposición de esas autoridades en función de cómo evoluciona el proceso judicial. Nosotros, lamentablemente, no le podemos poner plazos al proceso judicial ni tampoco podemos asumir si el señor Gregorio Rojas está implicado o no de una manera. Eso le corresponde al Ministerio Público y ojalá, muchos acá han pedido que el Ministerio Público tiene que explicar las razones por las que fue aprendido el señor Gregorio Rojas. Los alcaldes han acordado acudir a la sede de la Fiscalía Cana Purímica a preguntar. El gobernador del Cusco ha dirigido un oficio el día sábado a la Fiscalía pidiendo que explique los motivos de la detención de Gregorio Rojas. Y nosotros hemos hecho que la Dirección de Defensas del Estado del Ministerio de Justicia se acerque a la DIRINCRE para interesarse por la situación de Gregorio. Ha rechazado esa oferta, ¿no? Ha rechazado esa ayuda, ¿no? Ha rechazado esa ayuda, así es. Ahora, sería interesante, señor Molina, que en realidad, en lugar de exasperarse, traten de explicarle a la población por qué las cosas han llegado hasta este punto. Porque en realidad se está hablando de un conflicto entre la empresa y la comunidad cuando en realidad el que es responsable aquí es el Estado. Ustedes cambiaron, de acuerdo a ley, yo no voy a negar que eso es legal, el uso de una vía, de un derecho de paso por una carretera nacional. Y vamos a decirlo con todas sus letras. Es una carretera que atraviesa y parte por la mitad el terreno que pertenece a una comunidad, que es de ellos. Usted nos dice que el Ministerio de Transporte se estuvo haciendo las coordinaciones del caso. ¿Cuándo cambia el derecho de vía? ¿Las comunidades habían dado su visto, buen? A ver, esa vía primero fue declarada como vía regional en 2016 y fueron las propias municipalidades de Chumbivilcas que pidieron el cambio a vía nacional porque pedían el asfaltado de la vía. Y para poder hacer el asfaltado de la vía por parte del Ministerio de Transportes tiene que ser vía nacional. Es como que fuera un requisito para la intervención del Gobierno Nacional. Nadie está negando la necesidad. Estamos preguntando por la licencia social. Por el hecho de que por más que usted quiera hacer algo que es legal, necesita que la gente diga que sí. Señor, no olvidemos que esto es como que pasara una carretera por el medio de su sala. Así de grave. De acuerdo con eso. De acuerdo con eso. Pero estamos hablando de 3.600 hectáreas, Patricia. Y hasta donde yo sé, para hacer carreteras nacionales no hay un procedimiento de licencia social previa. Lo que hay es un reconocimiento del valor del mercado de los terrenos. Porque si no, sería casi imposible hacer carreteras. Disculpe, señor Molina, si usted como viceministro de Gobernanza Territorial cree que en el Perú se pueden hacer cambios sin licencia social, y no estoy hablando de una licencia social express en términos legales, sino de ponerse de acuerdo con la gente, yo le auguro miles de conflictos más. Porque a las personas... No, no se ría, señor. Yo no sé qué le da risa. No, Patricia, lo que no sé qué le da risa. Tiene usted paralizada una carretera hace 50 días y se está riendo. Yo no la tengo paralizada, Patricia, y trabajo más de 15 horas. Ese no es el tema. El tema es que esto no es un proceso de ahorita. Esa carretera existía en el año 2009. Tenemos las fotos satelitales que lo demuestran. Señor Molina, el señor Edmer Trujillo fue el que finalmente dio el visto bueno para que esto cambiara vía nacional. Por cierto, hasta ahora. No le hemos escuchado la voz en este momento. Lo que quiero decirte, lo que quiero decirte, que no es que la comunidad recién se enteró que la carretera existía. Ellos han puesto ese argumento, pero no es un argumento veraz. La carretera existe desde el año 2009. Se mejoró en 2012, 2013. No era vía nacional. Es como que a usted le cambien la zonificación en la esquina de su casa para que le construyan un edificio de 50 pisos. Eso puede ser legal, pero la gente va a pitear. De acuerdo contigo, discutámoslo. Que la comunidad haga un procedimiento para revisar la clasificación nacional. Se puede hacer. Y mientras estacionaremos el asfaltado. Hay miles de maneras de resolverlo sin necesidad de tomar la vía. Ayudemos a la comunidad a que haga un procedimiento para revisar la clasificación nacional. Hay miles de maneras, pero el Estado no encontró ninguna. Y disculpe, yo creo que ustedes tienen razón. No, no, porque se sigue riendo, disculpe. Yo creo que usted tiene razón. Pero creo que no están viendo que la legalidad no es lo único, no es lo único que le da sustento a un cambio como este. Que así es nuestro país, pues así de complicado es nuestro país. Lo conozco nuestro país desde hace muchos años. Lamento que a mí no me dé tanta risa lo que pasa. Y si no estuviera consciente de lo difícil que es en nuestro país tomar decisiones, Patricia, no estaría tantos días tratando de encontrar un acuerdo en un marco de diálogo. Señor Molina, a propósito de este acuerdo que está contratado, lo que hemos entendido es que ustedes proponen que se levante el bloqueo de la carretera y que el Estado, por su parte, levante el estado de emergencia. Pero esta negociación, en el marco de estas dos premisas, supone que ustedes hallen en Apurímac un interlocutor válido ante la comunidad que se siente naturalmente ofuscada porque su presidente, Gregorio Rojas, está detenido. Esa es la situación en este momento, Fernando, y esperemos que durante el día evolucione hacia un estadio más positivo. No vamos a cejar hasta que encontremos una manera de poder resolverlo en esa dirección. De acuerdo. ¿Y qué reuniones están previstas entonces el día de hoy? Nos habló usted con autoridades apurimeñas para que alguna de ellas pueda ser interlocutor ante la comunidad de Nueva Fuera Bamba en el Cusco. Algunos consejeros regionales han mostrado disposición a jugar ese rol. Están esperándonos ahorita para una reunión. Inmediatamente después tenemos una reunión con los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales de la provincia de Cotabambas. Y los alcaldes provinciales de las otras provincias de Apurímac iban a comenzar una primera reunión solo entre alcaldes con los alcaldes de Cotabambas. Ahí nos vamos a incorporar nosotros y otra opción es que el alcalde de Cotabambas, el provincial, conduzca una iniciativa que nos permita abrir una ventanita de diálogo. Si eso se produjera, el ministro Ismo decidió iríamos esta tarde o mañana en la mañana a la provincia de Cotabambas. No vamos a parar hasta que podamos abrir una ventanita que nos permita reconstruir la situación que se ha tensionado a raíz de las detenciones del día jueves. Claro, hay una pérdida de confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, ese tema, por supuesto que hay también personas como los abogados Chávez muy cuestionadas. Y puede haber sido también esta pérdida de confianza porque, por ejemplo, el tema del asfaltado que reclamaron los comuneros no se ha cumplido. No se ha cumplido porque es un proyecto muy grande. El corredor vial tiene más de 300 kilómetros. Entonces, el trabajo de campo que inició el Ministerio de Transportes el año pasado, la clasificación como vía nacional, iban en dirección justamente de poder permitir que el asfaltado se pueda concretar porque hoy día las normas exigen el saneamiento físico-legal de los terrenos afectados para poder hacer el expediente técnico. Y en ese trabajo estaba el MTC para poder, de repente, el año que viene o a mitad del año, poder comenzar los trabajos de asfaltado de la vía. El único tramo que está atascado ahora para esos trabajos de campo es el de Yaviyavi. Es el tramo que va del límite de Apurímac hasta Belí, en la provincia de Chumbivirca. Es donde está justo el conflicto. Ahora, ¿cómo hacer para que esto no siga repitiéndose? Gracias a Dios, en este caso no ha habido pérdidas de vidas, pero ya han habido antes en otros procesos, en otros conflictos con la mina. Porque es como un proceso de renegociación constante entre los comuneros y la mina. Exactamente. Lo vivo todos los días. Tenemos que cambiar los términos de relación entre Estado, empresas y comunidades en los territorios y hacer alianzas de mayor aliento que la relación comunitaria, que es un concepto muy insuficiente para esas dificultades que Patricia mencionaba antes, para poder sacar adelante en un país desigual, con patrones de asentamiento muy diversos como tiene el nuestro. No es un conflicto solo entre los comuneros y la mina. No es un conflicto solo entre los comuneros y la mina. No es solamente un conflicto entre los comuneros y la mina. No dejar que se conviertan en cuestiones entre comuneros y minas, sino que sea un diálogo más multiactoral. Así es. Bueno, señor Morina, hemos comprendido su estrategia. Ya nos informará si es que produce resultados o no. Porque hemos entendido la base, es el diálogo, y para eso se necesitan interlocutores reconocidos por las dos partes. Si me permite, Fernando, una cosa muy chiquita para aportar a la información. Ha estado corriendo el rumor acá muy fuerte de que el premier vendría hoy día. Sí. Y no es cierto. La comisión encargada por el Poder Ejecutivo para hacer este trabajo está presidida por el ministro Ismoes, el que habla, el ministro de Orden Interno y el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Transporte. ¿No sería bueno que vaya? Avancemos un poco más y evaluaremos esa posibilidad. O sea, no lo descarta por ahora. No lo descarto por ahora, pero no va a ser hoy día como se corrió el rumor anoche. ¿Es un reclamo de los comuneros que vaya? No, para nada. Eso ha sido un rumor y lo quiero descartar para que la gente no genere expectativas alrededor de eso. Que es una crisis. Cuando el proceso avance, veremos si cabe o corresponde o ayuda o aporta que venga el premier. Mientras, tenemos que seguir avanzando en la lógica que les he planteado. Muchas gracias, señor Raúl Molina. Recuerdo que usted es el viceministro de Gobernanza Territorial en la PCM. Nos ha informado el estado de este conflicto que tiene en realidad pendiente a todo el país. Nos informará, por favor, si hay evoluciones positivas o no en este conflicto. Son las 8 y 23. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con tres especialistas sobre conflictos sociales en los estudios de RPP después de una breve pausa. Son las 8 y 26. Estamos buscando tomar contacto con el señor Castillo, que es el presidente ejecutivo de la Universidad Alas Peruanas, que tiene informaciones que darnos respecto a los cuestionamientos que habían formulado contra el rector, el señor Bedoya Sánchez. Estamos en línea con José Castillo. ¿Nos escucha, señor Castillo? No, parece que no lo tenemos en línea todavía. Esperaremos tomar contacto con él. Entre tanto, presentamos a nuestros invitados. Por una parte, la señora Gisele Huamaní. Ella es experta en conflictos sociales, graduada en una universidad norteamericana, país en el que también hay conflictos en torno a inversiones mineras. Ronald Ibarra, director de estrategia y diálogo social, que fue en la oficina del primer ministro. Y el señor Pedro Gamio, que fue viceministro en Minas. Señora Huamaní, díganos, por favor, yo quisiera retomar una pregunta que formuló. En energía, fue viceministro de energía, me acordé. En el Ministerio de Energía y Minas, sí. Quisiera retomar una pregunta que hizo Patricia del Río. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué ha hecho falta esperar más de 50 días con una carretera nacional bloqueada para que, como hemos constatado ahora con el señor Molina, varias autoridades del Estado, cuatro nos han mencionado él, tengan que ajetrearse? Los conflictos van a seguir existiendo, van a seguir apareciendo a lo largo de todo un proceso, de un proyecto, pero en estos casos... Disculpe, señora Huamaní, estamos en contacto con el señor José Castillo. Es un conflicto de otro tipo, tiene que ver con las universidades. El señor Castillo, que se en un avión, tiene una pequeña ventana para darnos informaciones sobre la universidad a las peruanas. Señor Castillo, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad. Cuéntenos, por favor, qué se ha decidido después de las revelaciones que hemos tenido de ciertas gestiones dudosas hechas por el rector en relación a un doctorado de una universidad aparentemente inexistente. Mire, lo primero que tenemos que decir es que lamentamos mucho todo lo que está pasando en el doctor Enrique Bedoya, es una pena que esta situación no haya terminado envolviendo. ¿Lamenta o está indignado por lo que ha pasado? Bueno, siempre es una pena que a alguien le pase algo de ese tipo. Que le pase algo, él lo ha hecho, ¿no? Él ha recurrido a esa universidad que no existe. Él dice y mantiene de que él va a defender su honor y va a seguir el proceso ante la cooperadoría, razón por la cual él ha presentado ayer su carta de renuncia y que ha sido aceptada por el directorio de la universidad. ¿Ustedes no le pidieron que se fuera, que renuncie? Ha trabajado ayer, perdón. O sea, él renunció. ¿Ustedes no le dijeron, mira, mejor, o mire, váyase mientras que duren las investigaciones? Yo creo que conversamos claramente de la situación, vimos lo que había pasado y creo que es una decisión mutua que él deba presentar inmediatamente su carta de renuncia y que hemos aceptado. Sobre todo pensando en el ejemplo para los estudiantes de la universidad, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir es que los principios y los valores que tiene que ser la universidad al mercado están por encima de todas las personas, ¿no? Incluso un rector. Entonces, nosotros pues tenemos que dar una línea que deslinde plenamente a la universidad de lo que ha pasado. Nosotros estamos poniendo hoy día, anunciando al doctor José María Víaña como rector interino de la universidad por un plazo de 30 días hasta que oficialicemos en el momento de un rector que esté a la altura de lo que está buscando la universidad. ¿Y van a retirar del currículum del señor Bedoya el doctorado que él consignaba a esta universidad que no existe? Sí, 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 claro. Porque nosotros no solamente hemos pedido una evaluación respecto a este doctorado, sino que hemos pedido al área de facción de talento que haga una revisión integral sobre todas las autoridades que puedan tener un título de este tipo, ¿no? Para evaluar su permanencia en la universidad. Nosotros estamos totalmente alineados con lo que dice la SUNEDO. O sea, si la SUNEDO ha declarado que esa universidad no es válida, nosotros no podemos asumir como válida ese título. Por lo tanto, hemos tomado las decisiones que correspondan al interno de la universidad. Muchas gracias. Y es importante aclarar que el doctor Bedoya tenía otro doctorado de la universidad nacional, tenía un grado de magíster de la universidad nacional que estaba escrito, y por lo tanto él contaba con los requisitos legales para poder ser rector. Pero había datos que no correspondían con la verdad. El doctor Bedoya va fuera de lo legal, ¿no? Y obviamente tiene que mencionarse, tiene que, pues, manejarlo en un ambiente privado y personal y institucional. Pero él había consignado un título en su CV. Eso no es... Él había consignado, sí, el título en su CV, porque es un título... ¿El doctorado de la universidad que no existe? Claro, pero esas situaciones que uno consigna las recibe una universidad de buena fe, porque nosotros pedimos el diploma y nos lo entregan. Por eso es que... Y por eso es que... Por eso es que... Por eso es que estamos... Por eso es que hemos tenido que retirar el título que se ha consignado. Bueno, tomamos nota, señor Castillo, de que se ha aceptado la renuncia presentada por el rector de la Universidad de las Peruanas, el señor Bedoya, y que la universidad se alinea, según nos ha dicho usted, con las decisiones y los lineamientos de la SUNEDO. Muchas gracias, señor José Castillo. Que tenga un buen vuelo. Regresamos entonces a nuestra entrevista con nuestros invitados en los estudios. Vamos a tener que hacer una breve pausa, para titular desde la media hora, y retomamos nuestras entrevistas a Giselle Guamaní, al señor Gambio y al señor Ibarra. Pausa primero. Son las 8 y 38, finalmente vamos a poder escuchar a Giselle Guamaní, después de haber aclarado la situación en la Universidad de las Peruanas. Pero antes, nos vamos al lugar de los hechos, porque nuestra compañera Noemí Mamani se ha desplazado hasta el sitio de las Bambas, y va a contarnos qué es lo que está observando ahí. Noemí, buenos días. ¿Cómo estás, Fernanda? Patricia, Josefina, buenos días. Nos encontramos en el distrito de Chaluaguacho. Estamos en la región Aburimas. Esta mañana ya se ha confirmado una reunión en Abancay. Esto está a 10 horas de donde estamos en estos momentos. Sin embargo, les tenemos que comentar que la medida de fuerza de los comuneros de Ferabamba continúa. Ellos nuevamente se han vuelto a reunir y se encuentran bloqueando el ingreso y salida de una de las vías de la empresa minera Las Bambas. Ellos han indicado que continuarán con esta acción de fuerza hasta que liberen a su dirigente y sus asesores legales. Han pernojado muchos de ellos en este lugar y están haciendo ollas comunes. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso del día para ver si es que ellos van a acceder al diálogo. Acá, en el mismo Chaluaguacho distrito, no hay mucho movimiento. Las cosas se realizan con normalidad. Sin embargo, en el mismo lugar del ingreso es donde se registran estos problemas. Hay presencia policial también en este lugar. Esa información que tenemos para ustedes. Adelante. Gracias, Noemí. Tomamos notas entonces que en Chaluaguacho, es decir, en el sitio donde se hay el yacimiento minero, también hay en este momento un conflicto que se ha declarado en solidaridad con sus compañeros de Nueva Ferabamba, que están ubicados, repetimos, en el Cusco, a 130 kilómetros de esa localidad. Señora Romani, finalmente vamos a poder recibir sus explicaciones. Y la pregunta que había dado origen a nuestra inquietud es por qué hemos llegado acá, por qué no se ha podido resolver esto antes de que se mantenga un bloqueo de una carretera ante tanto tiempo y se detenga, entre otros, a un dirigente de la comunidad. Yo creo que pone en evidencia nuestra capacidad para poder resolver la problemática a tiempo y esa problemática ya tiene años, por lo menos tiene unos cinco o seis años y también evidencia nuestras limitaciones para poder resolver las crisis que se han ido repitiendo cada año a través de una serie de paros y este es el último episodio que tenemos. El problema sobre la carretera, cuando recién se inicia, hay este cambio de mineroducto a carretera, muestra cómo los instrumentos que tenemos de concertación, de gestión ambiental están limitados. En ese entonces, el ITS fue el instrumento que se utilizó, que es el informe técnico sustentatorio, fue legalmente suficiente como para decir ya se hace el cambio, ya se puede comunicar a las determinadas comunidades, pero socialmente ese tipo de instrumentos y el relacionamiento que se ha derivado de eso han sido socialmente no aceptados. Entonces tenemos como que hay dos aspectos. Uno es toda la parte legal, formal, que estamos escuchando de muchos funcionarios diciendo no, pero se han hecho los papeleos, el Ministerio de Transporte está haciendo el proceso, etcétera, etcétera. Es decir, la parte formal y si vemos también inclusive la detención de los abogados y el líder también dice formalmente hay evidencias, pero el otro aspecto es el manejo del caso en su aspecto social, estratégico, de conocimiento del conflicto, de la sensibilidad de la situación para poder ya dar un paso a la crisis total. Son dos planos diferentes y vemos que precisamente las personas responsables de este caso tienen poca coordinación, poco alineamiento con los diferentes estados o representantes de gobierno, tanto a nivel regional como local. Y también vemos que hay una fragmentación. Cada año hay un manejo del conflicto con diferentes comunidades que han ido protestando con respecto siempre en torno a la carretera, demandas incumplidas o con más de 100 convenios suscritos con MMG y que han sido deficientemente incumplidos. Entonces, sí, sí. Hay una suerte como de divorcio entre este formalismo en el cual se escuda el Estado que no le falta razón porque todo es perfectamente legal. Y esta suerte de necesidad que tienen las comunidades de ser escuchadas, de que se les consulte, de dar su visto bueno. Yo ponía como contraejemplo lo que pasa en las ciudades porque a veces creemos que lo que pasa en el campo no tiene nada que ver con lo que nos pasa a nosotros. Todo el día vemos, todo el día vemos, municipalidades que cambian zonificaciones de calles para que se construyan edificios gigantes donde antes no se permitían y lo primero que hacen los vecinos es pegar de gritos, aunque el cambio de zonificación sea legal. Es decir, el aspecto formal y legal no quiere decir que es suficiente para que no haya problemas. Y pareciera que esa otra parte no solo no la queremos entender, sino que hay cierto ninguneo. Ya les dieron su casa, ya les dieron su 4x4, pero la tierra es de ellos, pues. O sea, digamos con claridad, la carretera pasa por la mitad y por encima de lo que es tierra de los comuneros. Sobre todo... ¿Cómo resolvemos esa suerte de dicotomía que se repite en todos los conflictos sociales? Este es un proyecto que es grande, estratégico para el país, que es complejo. El PBI puede perderse. Exactamente. O sea, un artículo de hoy día del Mercuba. Debe ser prioridad para la oficina de diálogo que hay en la PCM, para la secretaría poder manejar este tipo de casos. Y prever, ¿no? Y prever coordinación, pero así fina, quirúrgica, con las diferentes instituciones. Por ejemplo, si en el Ministerio de Transporte hay repetidamente denuncias, demandas, problemas en torno al espacio social que se está dando, si legalmente hay inclusive cuestionamientos. He escuchado de muchos expertos en temas técnicos de transporte de que no se ha dado correctamente. Si es que también corresponde la consulta previa sobre el paso de esta carretera, la conversión de esta carretera. Hay una serie de temas técnicos legales que todavía discutimos. Hemos llegado a este punto, ¿no? Y lo que nos acaba de decir nuestra reportera es que los comuneros de Fuera Bamba no van a dialogar si es que no liberan a su dirigente, al presidente de la comunidad, el señor Rojas. Y hemos conversado con el viceministro Molina, y él dice, no podemos liberarlo porque eso es independencia de poderes, eso no depende de nosotros. ¿Qué hacer? Pedro, cambio. Bueno, el país necesita la minería, pero una minería del siglo XXI. Sí, pero en este caso es preciso. En este caso específico hay cuestiones de origen. Yo me sumo a lo que Gisela ha expuesto, pero acá se han entregado, sin considerar el canon, 1.140 millones de soles. La pregunta que debemos hacernos todos es ¿cómo se han entregado? Hay un error de origen, por ejemplo, la empresa, estoy hablando de la empresa. Hay una depreciación, no tiene por qué pagar canon ahora. Pero sí paga regalías. El primer punto, señor Gamio, son las 8.46. Vamos a ir a una pausa y luego nos va a explicar quién ha dado ese monto a quién, y después nos explicará sobre el rol del Estado. Y sobre todo, ¿cuál es la salida en este momento? Eso es lo que no entendemos, ¿no? Vamos a una pausa. Son las 8.50 de la mañana y la palabra la tenía el señor Pedro Gamio, que ha sido viceministro de Energía, y nos está explicando que se había dado dinero. Explíquenos quién ha dado a quién, quién ha recibido y quién no. Este es un proyecto antiguo, no es un proyecto que se ha hecho hoy. Hay distintos dueños hoy, pero, por ejemplo, un error de origen cuando se analiza este proceso. La Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Cotabambas, en su origen, fue partida para lograr una más fácil negociación. Error tremendo, porque el tejido social es débil en la zona. Entonces, se han entregado acuerdos con bolsones de dinero a distintas partes, pero en forma simétrica. Y no ha habido una solución de fondo. La solución de fondo es cómo está el problema de la anemia, cómo está el problema de la educación, cómo está el problema de las aguas residuales que siguen yendo al río. ¿Qué alternativas económicas tienen en las comunidades? Un programa de desarrollo integral que signifique transparencia, no romper manos, no hacer grandes compensaciones a una comunidad que sobran las carpetas para niños, que en la otra comunidad hay una brecha muy grande con las calidades del otro colegio. Entonces, dicho de otra forma, hay una estrategia muy equivocada de la que existe una corresponsabilidad. Y el Estado entra como el gran salvador, declarando una vía comunal, vía nacional. Y hay un estado de emergencia, además. Pero, ¿qué hacer en este momento con lo que acabamos de escuchar? Los comuneros no quieren delogar si es que no liberan a su presidente. Y lo que ha dicho el representante del Estado, el viceministro, es que no puede hacer nada el gobierno porque hay independencia de poder. En este momento, el clima es de un conflicto al rojo vivo. Hay que hacer levantar el estado de emergencia, por ejemplo. Hay un espíritu de cuerpo. Incluso la región Cusco está por irse a un paro en apoyo a esta medida. ¿Qué hacer? Lo de la declaratoria de emergencia tiene sentido, pero no solamente para imponer el orden. Necesitamos una declaratoria de emergencia de la gestión país. No puede ser que esta zona haya recibido solo de aporte privado, sin impuestos, sin regalías, 1.140 millones de soles y las carencias sociales sigan críticas. Es decir, aquí hay un problema de una reproducción de un modelo que no funciona. Hay que hacer las cosas transparentes. Hay que hacer las cosas que todos los ciudadanos de lo que se llama corredor minero sea un corredor de desarrollo. Eso en el largo plazo. Estamos hablando de lo inmediato. Vamos a carretera. Recordemos que la minera iba a sacar el mineral de otra manera. Las razones por las que no va el viaducto son bastante comprensibles. Pero cambio de planes, son cambio de planes. Y son cambio de planes para todos. No solo por la minera, sino para todo el entorno social. Se ha hecho esta carretera, que ya vemos atraviesa por el medio de una tierra de la comunidad, que además dicho sepas hoy estoy a parecer una locura, se la habían dado la misma mina, no sé para qué les dan un terreno que finalmente va a generar conflicto, pero en fin, ya está hecho. ¿Quién ha hecho la carretera, Pedro? Lo que pasa es que aquí hay un equivocado procedimiento de solución. No se trata de los millones que le doy a los reclamantes o a sus asesores. No. Se trata de que hay verdaderas carencias sociales en la zona. Y eso no se está resolviendo. Eso no se está resolviendo y ese es el gran problema de todos nuestros conflictos sociales. Que claro, les dicen ahora tienen casa, sí, pero antes se la han pasado siglos sin tener nada y se la van a seguir pasando siglos. ¿A dónde quiero ir? Es decir, he visto proyectos en el Perú donde la gente humilde sale a defender un proyecto porque el proyecto significa un cambio radical en su forma de vida. Y aquí no se está diciendo agua sí, oro no, cobre sí. O sea, no hay un sentimiento antiminero en este caso de las bambas. Por ejemplo, señor Ibarra. Sí, bueno, primero que nada, gracias. La verdad que este conflicto, visto por cualquier lado, es bastante complicado. Primero porque creo que el Estado se ha demorado. en dar una respuesta porque no hay una estrategia, no se está articulando, digamos, cómo tú tienes que haber, son 50 días. Ahora, usted, claro. Estamos hablando solamente de qué pasó ayer. El Estado se ha demorado, pero hay que evitar soluciones como, por ejemplo, fueron las de Bagua, el Baguazo. ¿Usted estuvo en la PSM durante el Baguazo? Estuve post-Baguazo. ¿Y antes del Baguazo? Antes del Baguazo no, no estuve. ¿No estuvo encargado? ¿No estuvo encargado en la PSM? Estuve en el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Durante el Baguazo. Quisiéramos volver, por favor, al tema. Pero, digamos, ese es un ejemplo trágico de lo que no se debe hacer. No, 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 obviamente. Y es un ejemplo de lo que podría volver a ocurrir. Sí. En ese punto, porque no se, otra vez, hacer el tratado de libre comercio fue una buena idea. Sí, hacerlo sin tomar en cuenta lo que las personas podían creer o cómo les podía afectar fue el error. Insistimos. ¿Qué pasa con esta vía que se hace de la minera hacia Matarani? ¿Quién la hace? ¿Por qué la hace? Porque finalmente esa vía, hay que decirlo, sirve para que salgan los camiones de la mina, para algo más, no sirve para mucho más. No es poca cosa, pero no sirve para mucho más. A ver, sin ánimo de no querer responder de repente lo del Baguazo, lo puedo hacer en cualquier momento. No, no, el Baguazo, una precisión nomás, porque he visto esto, es una página de la PCM, un informe del 27 de mayo del 2009, y hablan de una conversación entre el Ejecutivo y las comunidades amazónicas, y afirman que con la presencia de los representantes del Ejecutivo encabezados por el funcionario de la presidencia del Consejo de Ministros, Ronald Ibarra. Sí, fui pos-Bagua, y evitamos de que... Pos-Bagua, pero ese 27 de mayo del 2009. Baguazo fue el 5 de junio. Sí, lo que pasa es que yo en ese entonces estaba en el Instituto de Pueblos Andinos Amazónicos y Afro. ¿Pero no era representante del Ejecutivo ahí entonces? Sí, sí, lógicamente. Parte del Ejecutivo. Te decía la PCM, era un organismo público descentralizado de la PCM. Pero digamos, voy a responder el tema de las ramas. No, y después nos explica por qué pasó mal ahí, que no debe volver a pasar, ¿no? Después conversamos, no hay ningún problema, con mucho gusto. A ver, vamos. El origen de este tema para mí, desde el punto de vista, digamos, de manejo del conflicto, pasa porque se hacen las modificaciones del estudio de impacto ambiental. Si hubiera, si se hubiera construido el mineroducto, no tendríamos este problema. No sucedió y necesita mucha agua, hasta donde tengo entendido. Algunos me informan el mineroducto. Las empresas y... Ok, o sea, pero no solo es eso, también la construcción de dos plantas. Sabemos que hubo un tema empresarial. Se modificó esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que no se cuenta de repente es, a ver, toda la película completa. El fondo Yavi-Yavi se les entrega como compensación, ¿no es cierto?, a los señores que poblaban Fuera Bamba. Así es. Aparte de construirles el nuevo Fuera Bamba, también les entregan el fondo Yavi-Yavi. La idea de que si querían... ¿Quién había construido, digamos, un camino, una carretera? Porque no era, obviamente, todavía una vía, digamos, exactamente. Era la propia empresa. ¿Quién se lo entregó? Se lo entregó la empresa a la comunidad. Y, lógicamente, la comunidad dice, por eso que mucha gente ahora manifiesta, oye, este es un problema entre privados. La comunidad lo que quiere es que le respeten precisamente ese derecho que tiene por el paso de la vía que va a haber. Este conflicto se ha podido solucionar. Estaba a puertas. ¿Por qué? Porque inclusive la empresa minera había manifestado ya que estaba dispuesta a incrementar la propuesta. Es más, aquí en Radioprogramas estuvieron los dirigentes de Las Bambas, el presidente, el que está detenido. Jueves pasado. Entonces, hubo una torpeza, desde mi punto de vista, de permitir que se detenga al interlocutor válido. ¿Qué cosa es lo que hemos escuchado hoy día? Sí, que no hay interlocutor. No hay un interlocutor. ¿Y a quién han detenido? ¿Cuál es el rol del Estado en este tema? Porque está claro que la minera lo quiere resolver porque para ella significa una pérdida enorme y no está con ganas de seguir perdiendo plata. Sí, justo, Patricia. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado, primero, que no está mostrando que tiene una estrategia y que no está articulando con los sectores. Vamos, primero, el conflicto lo estuvo manejando Transportes, el Ministerio de Transportes. Que fueron los que declararon la vida nacional. Él pasó a la PCM. De acuerdo. Ahora lo está manejando Energía y Minas. Yo, como comunidad, ¿qué impresión tengo? ¿Con quién converso? ¿Con transportes, con PCM o con Energía y Minas? ¿Quién articula? Nosotros hemos institucionalizado el manejo de diálogo. Eso lo sabe Giselle. ¿Quiénes somos nosotros? Y la PCM, o sea, nosotros, digo, en su momento, cuando nos dio la ocasión de oportunidad... Después de la tragedia de Bagua. O sea, lo que se hizo es, digamos, hacer de que haya un ente en el Estado que tenga la capacidad de coordinar este manejo de los conflictos. Retomando lo que decía Josefina, usted formó parte, entonces, del grupo de acercamiento a las personas que estaban en el conflicto de Bagua. ¿Cuál fue el error? Porque, ojo, ahí hubo un error con características similares. Atribuirle todo a cinco asusadores y no reconocer un problema social grave que viene detrás, porque cinco asusadores no te hacen... Sí. Si no hay carne y no hay dónde prenda esa estrategia, no funciona, pues, ¿no? O sea, que tiene que haber gente indignada o gente con ganas de reclamar. El tema de las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido la lección? ¿Ya qué es mayor? Eso lo va a decir después de la pausa, porque es importante saber si hemos aprendido o no lecciones. Gracias, titulares de la hora y regresamos con el señor Aguamaní, el señor Gamio y el señor Ibarra.